Bueno, pues todavía no hay datos cerrados de cómo va a afectar la crisis del coronavirus a las grandes cifras macroeconómicas en Navarra, pero ya tenemos las de 2019 que fueron peores que las del año anterior. Moderación del crecimiento con un PIB en Navarra que subió un 2,6%, pero que son seis décimas menos que en 2018. En España el crecimiento del PIB fue también en decrecimiento del 2% frente al 2,4% del año anterior. Estos son datos referidos al PIB, pero también tenemos otro informe interesante que nos ha llegado una referencia ante la crisis que ha realizado el Neobanco Next, que indica que Navarra es la comunidad en la que menos ha bajado el consumo tras el estado de alarma con un 18% de caída frente al prácticamente el 40% de la media del país. Nos dice ese informe que los jóvenes entre 18 y 30 años son los que más han reducido ese gasto frente a las personas mayores de 60 que son quienes más gastan. También nos dice que las horas de más consumo son las 2 de la tarde, todas las anteriores a las 2 de la tarde, y el viernes además que es el día que más se consume en estos tiempos de cuarentena. También indican que se han duplicado las compras online con medias de 95 horas en cuarentena frente a los 78 en tiendas físicas.